Ahora que tú te has marchado Empecé a reflexionar El por qué tú te alejaste Ya no encuentro mi lugar Eras buen y cariñosa Fuiste toda mi verdad Y eran tanto los momentos De grande felicidad Hoy mi error lo pago sin perdón Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer Ya no me quieres ni hablar ni ver Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer Lo espero ya en tu perdón Tenle compasión a mi corazón Un cambio surgió dentro de mí Quiero tu regreso, ven y hazme feliz Eras buen y cariñosa Fuiste toda mi verdad Y eran tanto los momentos De grande felicidad Hoy mi error lo pago sin perdón Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer